y chicos hoy vamos a hacer haciendo fotos tumblr haciendo no imitando con manzanas tas 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 casi que no veo fotos tumblr con manzanas pero vamos a hacer una pausa porque vamos a la manzana a este pecho miren no salí terán lo primero acá sale como el agüita y tocó acá y como que se salió bueno a mí me gusta mucho la manzana verde no sé por qué me gusta más la la primera foto va a ser como aquí que nos veamos así de negras y acá que nos estemos como como decir así como acá nos vamos a hacer como un duelo de quién es la mejor fotógrafa así que va a ver la foto que me tomó y a este lado la foto que heidi si yo le tomé la foto y ya la morí si es que haces la foto pero antes de eso ya la morí ajá chicos miren esto las la siguiente foto ya verán ah que nada nada espera otra vez déjala que vuelva a ver esta es la última 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 esta es la que yo tomé en esta ganó en esta ganó se nota y en la número uno ganó ella en la número dos gané yo por qué gané yo porque yo la toco un mejor ángulo de la baja ajá ella la tomó recta y recta no se ve también entonces está abajo siguiente fotito ya gané yo acá la que yo tomé y acá la que heidi tomó tas 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 ahora vamos a salir a tomar una en un fondo azul así que ya ahorita nos vemos terminamos esta es la foto que yo tomé y esta es la foto que Heidi tomó tas en la cara de Heidi qué tal les parece esta yo creo que yo gané esta va a hacerle más rápido creo que esta ganó gané yo no me gustó más la mierda que yo tengo más no me gustó más pues démonos puntos a las dos yo me doy un 4 yo un 5 es que quedó muy bonita la tuya es que quedó muy bonita la tuya bueno ustedes escriban en los comentarios cada una un punto ok? así que la siguiente foto es ya no ya se acabaron todas las fotos ya no tenemos más ideas así que ya ya no estamos comiendo la manzana así que este fue el video de hoy así que chao bueno ya voy con la rola así que ya me voy ah voy mira que la venta se está cayendo y y y y y y